Soy Romina Caroca, terapeuta ocupacional del programa Más Adultos Mayores Autovalente y en la jornada de hoy tuvimos una capacitación para líderes comunitarios, tanto personas mayores como personas que participan del programa CCR. Hicimos esta iniciativa de partir este año haciendo capacitaciones en la temática de prevención de riesgo de caída y primeros auxilios. Liderada por los programas Más Adultos Mayores Autovalente y programas CCR, con el objetivo de mejorar y mantener la autovalencia de las personas mayores en la comuna de San Vicente de Tahuatahua. Mi nombre es Gloria Ahumada, pertenezco al programa Más Adultos Mayores Autovalente del CEFAN. Esta iniciativa que han tenido las señoritas, las monitoras del programa, ha sido muy excelente porque así hace que los adultos mayores nos preocupemos más cuando nos caímos, que no tengamos algún tipo de limitancias después, ese tipo de cosas. Muy clara la explicación, fue muy entretenido todo. La idea mía es, en la primera reunión que hagamos los adultos mayores, manifestarles esto, darles la enseñanza que a mí en este momento me hicieron los profesores. Y eso yo creo que hay que hacerlos todos, porque todas, casi la mayoría, pertenecen a un grupo de adultos mayores y eso es importante. Mi nombre es Elizabeth Villavicencio Contreras, técnico paramédico, retirada. Y este curso me interesó mucho porque realmente uno piensa que nunca va a llegar a una edad que tiene que cuidarse. Cada vez que hayan riesgo de prevención de caída, riesgo de quemadura, riesgo de, o que sufra de diabetes, andar protegida con su dulcecito, con todo, para evitar todo esto. Entonces siempre estar prevenido de acuerdo a la patología de uno y tomar conciencia. Porque cuando uno es joven la verdad es que no toma conciencia de nada. Cuando se ve un poquito asustada, uno ahí se oculta.